¿Qué es el crédito en el sector privado? El crédito en el sector privado se aceleró de 11% en mayo a 11,5% en junio. De otro lado, el coeficiente de dolarización del crédito al sector privado fue 29% en junio, mientras que la dolarización del crédito vehicular bajó a 17% y la del crédito hipotecario se redujo a 18%.